Minuto cuarenta y uno, el golazo que le dio el triunfo a Die Stronger, Diego Guayar recibe la pelota, se acomode, saca el derechazo, inatajable, para Brun, golazo, aquí vemos, se acomodó bien Guayar. Potente y preciso, el tiro del tarijeño, ahí está, golazo de Guayar, que le da la victoria a Die Stronger, importante porque Die Stronger se mete otra vez, ¿no? Minuto sesenta y siete, una chance para Petrolero, patea Rivero, pero poquito desviado, minuto setenta y siete, otra vez Petrolero al ataque, Méndez va con la pelota, pelota profunda para la derecha, Gallardo en centro, aparece el brasileño Rogerio, que me sea malo. Setenta y nueve, minuto setenta y nueve, Quiñones, Rivero, el centro, y despeja, remata mal, Quiñones porque se cruzaba Pereira. Otra jugada para Petrolero, Quiñones, Pereira, que desvía el córner, era el córner, pero le dio un saque de meta. Vemos el resumen del partido, pero en número, estas son las estadísticas. La estadística general nos dice que hubo doce remates de Petrolero, once para Die Stronger, dos remates al arco para cada equipo, doce faltas cometidas por Petrolero, diecisiete por Die Stronger, tres tiros de esquina para Petrolero, dos para Die Stronger, cinco fuera de juego para Petrolero, dos para Die Stronger. Sesenta y tres por ciento para Petrolero en cuanto a posesión de la pelota, treinta y siete por ciento para Die Stronger.